Raruno esto, ¿no? Me cago en los muertes, tío ¿Qué coño he maneado yo de último en vez de eso? Su puta madre, me he tirado la shard y creo que tenía los cds en la siguiente partida Hostias A ver, es un matchup raruno, ¿no? ¿Pero debería ganar el late? Es que no sé si tengo más poke yo que esta señora ¿Cómo no? Shell de primero Vamos a llevar a kills No, mixto, mixto Haré trans Haré el kusari, ¿no? O no sé si genjis Claro, no tengo ni puta idea de que bullearla a esto Supongo que me tendría que hacer un brawlers Te llevé la mierda hasta el tren nada más Antes hacía esto A ver, no sé si se le hacía igual Pero vamos Mucho No sé si Letra Una cosa, porque mi ulti tiene 30 segundos de Coulomb La acabo de pillar, ¿no? Que tiene 100 segundos Ello, ¿qué? Ello, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué? ¿Me sabéis que tiene un minuto de Coulomb? Con full Coulomb Hostia puta, tío Así, campeón Espérate que te voy a ir a robar el tuyo Este pavo de verdad se ha ido hasta aquí A quitarme una colmena, ¿eh? ¡Joder! Oye, no quito mal, ¿eh? Ah, coño, que tengo el red ¿Quién merecerá la pena llevar Soul Eater? Los cojones, ¿no? No me gusta, ¿para qué pregunto? Ahora me voy a decir ¡Sí, Zorrutu! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Supongo que... ¿Crusher? Y yo me voy a hacer cruiser de verdad Bueno... Coño, Toti Barber Vale, vale, si me dice Toti Barber me lo creo Amusen puede ganarle a Aracne en duel La pregunta es ¿Cómo cojones va a ganar Aracne a Amusen en duel? No, veel, es un bes reminded lo que tengo que darle la selección no a tu men chances hehe Hay단 miles, ¿no? Ok, eso ya queına No, ¿que se hace generando laelli Verdad, no A Shella A Swella Oarias Deimme No Mierda, tío Quería ir a coger la... ¡Uy! ¡Mira, mira, mira, mira! Hostia, vaya... Vaya... Punto gatillazo, cabrón Y fallo, tío ¡Ja, ja, ja! ¡He fallado, tío! Oye, una cosa Tú estás muerto, ¿no? Vale Este pago que va de listo, ¿ok? Tampoco te pases de verga, ¿no? ¿Alguien sabe por qué no me estoy gileando con esta puta colmena? ¿No se supone que me curo 10? ¿O más? Ah, no, ahora es HP5 Pero antes no era healing Ah, vale, curioso Vale, vale Pichate, ¿estás haciendo una gema? A mí me están videograbando, ¿eh? No me estarás intentando mandar un mensajito, ¿no? Lo digo porque no puedes A ver, ¿cómo de buen fire tengo? ¡Hostias! Pero si me lo he follado Eh, una cosa, una cosa Lo de este bicho, ¿qué es? Lo de este bicho, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Pero qué es esto? Menos mal que van en esto siempre Yo juego contra esto y se me puede ir la cabeza, ¿eh? Se me va, se me va, se me va, se me va Se me puede ir la perola, ¿eh? Se me puede ir la perola, cabrón Hacemos unas ejecuciones, ¿no? Ah, no, era fail not ¡Hostias! Liado Dame esto, cabrón Tío, tío Tío, tío ¿Qué cojero que acabo de hacer, tío? Pero lo de este ping no tiene la... No tiene sentido, ¿no? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Uf, uf, 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 uf! Creo que me está entrando el dengue, cabrón ¡Qué peste, tío! ¡Más 100, además! Imagínate poner 100 de él o así ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo!